¡Muy buenas! Bienvenidos al gran premio de Misano, nuestro doceavo gran premio. Fin de semana, otra vez pasado por agua, todo el fin de semana, no había ningún momento en que no haya dejado de llover, libres en lluvia, una clasificación mala en lluvia, un warm-up en lluvia y la carrera pues que está lloviendo, básicamente. Y bueno, vamos a salir a pista y a ver si con un poquito de suerte podemos hacer algo, salimos muy atrás. Es que siempre tengo que decir que el agua se me da fatal, o sea, yo correr en agua me cuesta mucho y parece que la máquina lo ha detectado y dice, pues tú, todas las carreras se me han mojado. Se acabamos allá, salimos. Allí podremos recuperar unas cuantas posiciones rápidamente. Madre mía, uuuh, 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 uuuh. Vale, mi moto está hecha polvo. Aquí la gente no hace más que ponerse en medio a frenar, parar, madre mía, tío. Recemos porque no nos manden a tomar posados en alguna curva. Nuestra moto debería tirar más y mejor. Eeeeh, cortece, tranquilo, pollo. Hay sitios por donde no se puede pasar. Vamos a meter y listo de bárbaros. Si voy a dar más video, aprobamos. No. Cuatro. Me parece. No. No. Loendo. No. Loendo. No. No. Mira, mira, mira Simeón, cochino, asqueroso El objetivo del equipo es octavo O sea que ya podemos espabilar El objetivo del equipo es octavo Mierda, eso me ha ido fatal A ver si podemos tirar un poquito El objetivo del equipo lo tenemos a nada Como se me mueve la moto aquí en esta curva Me cago en su padre Me cago en su madre Me cago en su madre Me cago en su madre Joder mierda el de Angelis tío Pero porque pegan y se frenan en esa curva La moto está roja 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 Eso no tiene buena pinta Joder tírale el cosidoño Joder mierda ¡Suscríbete! Aquí eres mío, pero venga ya hombre Aquí yo tengo que frenar y caquearme por ahí Porque es que... Estoy abajo del atero el hombre, me tenéis hasta los huevos macho El karma, yo lo he hecho y me paso luego Estamos en posición de equipo ¡Suscríbete! Joder Pero es que madre mía Dios ¡Qué frenada pegan en esa curva! ¡Qué frenada pegan en esa curva! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Me puede explicar alguien qué pollas hace este aquí? ¿Qué hago en la puta madre que lo parió? ¡Tampalo ahí! Es que es acojonante Es acojonante ¡Qué hago en la puta de oros! A veces la máquina apuras tú la frenada al límite hasta el tope Y ves que la máquina viene apurando, plegado, haciendo toda la curva Y luego en otras curvas te frena a 400 metros de la curva Tiene huevos en la curva Cago en la madre que parió el cordero Y a la mierda los 4 matados estos que corren en moto 2 Que no han ganado ni moto 3 Pues nada Así acabó el gran premio de San Marino Se podía ir un rato entre la lluvia y algún... Ahí a tomar por culo un rato ¡Mierda! ¡A la mierda! ¡Hombre! He perdido 500 seguidores ¡Me importa una mierda! ¡Me he iterado a los seguidores por el culo! ¡Hostia puta, tío! Yo no sé qué obsesión tiene este juego con la meteorología de lluvias de los cojones O sea... Sí, sí, ya sé que estaréis muy decepcionados con tal... Sí, sí... Comedme el... No diré nada más... Bueno, vamos a ver... Siguiente gran premio... Gran premio de Aragón Y nos quedan 4 pruebas para acabar el campeonato Tengo... Atentos... Que me llegan... ¡Ofertas! Ofertas... Vamos a ver... Scott Redding... La Schuter... Bloomsensavintia... Y el... Como a un fan subir a MotoGP en una CRT Mmmmmmm... Yo creo Si digo la verdad Que sin pensármelo dos veces No voy a hacer encuesta ni nada El que vea el vídeo hasta el final Pues se enterará Y el que no flipará en la próxima carrera Cuando vea que he cambiado de escudería No me voy a ir a una CRT De MotoGP No, no me voy a ir No tengo claro Blue Sense 20 ya no me voy a ir No me voy a ir al Mafra Sporting Y me voy a el equipo de Scott Reading Que es la moto que yo quería Y firmo por este equipo Para los cuatro últimos grandes premios De esta temporada de Moto2 Y entonces ya veremos A ver como se pone la cosa No sabemos que pasará En cuatro grandes premios De aquí a final de campeonato Pueden pasar muchas cosas Gran premio de Aragón A ver que nos dicen En emails Dan la bienvenida Y nos piden que acabemos octavos Para la próxima carrera No está mal Intente llegar antes Que Krumenacker O sea Voy a escoger otro rival Porque Krumenacker No Al Spargaro Me voy a meter de igual Espargaro Y Bueno Nuestro nuevo mono Aquí como siempre El 25% de la carrera El fin de semana completo Para poder entrenar Dificultad realista Climatología aleatoria Que estoy por ponerla en seco Pero bueno No vamos a tocar Porque lo que toca Es lo que toca Y ayudas Como siempre Semi pro Y automático El carenado El resto está todo A meter chicha Y nos veremos En nuestro próximo Gran premio Que será El gran premio De Aragón Debutando Con la escudería De Scott Redding Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo episodio De Mi carrera De Gracias.